Presente en el programa, no me van a poder ver en la televisión. Hasta nuevo aviso. La popular chuecona, que se ha ganado el cariño de todos los seguidores de JB en ATV, desapareció repentinamente del elenco, generando preocupación en el público, que sintoniza el programa cómico los sábados por la noche. Y Fátima finalmente salió a aclarar el tema. Hola, mis vidas preciosos. Les cuento rapidito que de hoy en adelante no voy a estar en el programa, pero no por nada malo, o sea, hay muchas especulaciones, pero es por un tema de salud, como no me siento al 100% por un problema de mi pierna, me voy a aislar por un tiempo, más o menos, será unos cuantos meses. Es por ese motivo que no voy a estar presente en el programa, no me van a poder ver en la televisión. Hasta nuevo aviso. Pero es por un tema de salud, tengo que someterme a una operación, más o menos en quince de febrero, y me estoy preparando para eso. En la pantorrilla es lo que tengo, es como una pequeña infección bacteriana, bueno, pequeña que se ha agrandado. Por eso que a veces en mi foto verán o en mis videos que tengo la piernita roja de la pantorrilla, es por eso, no baja, no baja, sino más. Se cortó, bueno, como les contaba, no, rapidito, no baja la infección, ya no tengo tiempo, mira, desde antes de Navidad. Y se ha agravado peor, porque también es que yo, bueno, como no sabía, me he metido a la piscina también, claro, me he hecho mal, o sea, hay muchas cosas que ahora debo evitar, hasta los zapatos, hasta los, perdón, los tacos, o sea, son muchas cosas, y es por eso que tengo que sí o sí guardar el reposo que más pueda, ¿no? Tengo que hacer mis cosas cotidianas, sí, normal, pero con mucho cuidado, y nada. Eso era, ¿no? Por eso me estoy alejando de la televisión, mis amores, por un tema de salud, pero ya prontito nos veremos en unos mesesitos, ¿ok? Si el video te gustó, no olvides dejarme tu like y comentario.